Bueno, vamos a ir con nuestro compañero Luis Gazulla, está en Ituzangó. Un intento robaron en la casa de una médica. Lamentablemente, ella fue baleada y su papá también, quien falleció. Estamos con Luis, creo que está con una vecina ahí en Ituzangó para que nos cuente qué pasó. Hola, Maju. Estoy en el tranquilo barrio que forma parte de Ituzangó. Por Redona el 2000, a metros de la casa de la cardióloga Sabrina Shefferberg. ¿Qué pasó? En el día de ayer, y por eso estoy con la vecina, con Graciela, ella fue la testigo de que viniese Sabrina y le tocase la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque a 10 metros, unos minutos antes, acababan de asesinar a sangre fría a su propio padre y ella llegó baleada. Tenía 7 disparos, todos ellos en las piernas. Después llegó la ambulancia para atenderla. Hubo un forcejeo feroz en un intento de robo. Se fueron los malvivientes sin llevarse nada después de asesinar al padre. ¿Por qué? Porque Sabrina, la médica, evitó, quiso evitar que ingresasen a la casa que estaba al lado del lugar donde atiende a los pacientes del consultorio y donde estaba su nenita de 4 años. Graciela, muchas gracias por el testimonio, estamos en vivo para Canal 9. ¿Qué fue lo que te dijo Sabrina cuando te tocó la puerta? Me golpeaba la puerta y me gritaba, mataron a papá, mataron a papá. ¡Ay, qué horror! Y ahí salí yo y llegué hasta el consultorio y lo veía al muerto, a la nena de ella al lado llorando. Me acompañás, vamos hacia el consultorio. A ver, el hecho es trágico, es un barrio muy tranquilo en Ituzangó, estamos a 200 metros del acceso oeste, las cámaras de seguridad los tendrían identificados a los malvivientes, confirman que dieron varias vueltas a la manzana ayer a las 6 de la tarde, después del hecho, sabiendo que habían cometido un desastre, que no robaron nada y mataron a una persona. ¿Cómo la encontraste a Sabrina? Mirá, desesperada, llego y ella estaba ocultándolo al padre para ver si vivía, me dijo, está muerto, está muerto, la nena estaba llorando al lado del cadáver del padre, la madre salió también a los gritos, era todo una conmoción, era terrible. Mirá, Javi, chicos, ahí está el cartel donde atiendes una casa de familia, donde atiende Sabrina como cardióloga, pero todo ocurrió acá, todo ocurrió acá, 10 metros del lugar donde reciben a los pacientes, en realidad entran por acá, ingresan por acá. Sabrina le había modificado el turno a una persona, una pareja, Gladys se había hecho pasar por una pareja que se iba a venir a atender. A Sabrina algo le llamó la atención y forcejearon acá, en esta puerta. Estuvieron varios minutos forcejeando, varios segundos en realidad, y terminan ganándole la casa, ingresando, y ahí se dan la ráfaga de disparos cuando la médica intenta defenderse. ¿Este barrio es insegura? No, no, es tranquilo, hay que tener cuidado, obviamente. Tenemos todos cuidados, pero hasta ahora... Ahora lo recuperamos, ahora lo recuperamos. Pero Luis, te hago una consulta. Sí, sí. Luis, cuando le va a tocar a la vecina, la doctora, el timbre, estaba baleada, ¿no? ¿Cómo hizo para movilizarse? Tenía 7 disparos. Tenía 7 disparos en la sala. ¿Cómo llega? Se escucharon tiros, o sea, ¿qué era lo que se percibía hasta que llega la médica a pedir socorro? No, te digo que yo no la noté en ese momento, estaba oscuro, no la noté herida. Cuando vengo acá al consultorio, ahí me doy cuenta de toda la sangre que había y que la sangre era de ella. Estaba muy baleada y no sé qué querés preguntarme. De hecho, recién Carla, la acabamos de ver, estuvimos conversando con Sabrina, se iban al velorio de su padre y estaba con las muletas, estuvo internada. Pasó la noche en el hospital, le dieron el alta a primera hora del día. Hubo varios disparos que raspan sus brazos, pero dos disparos que impactan en sus piernas porque le tiraron a las piernas y cuando el padre escucha el grito me quieren robar, nos quieren robar, lo ven al padre y como un acto reflejo le tiran al torso, le tiran el único disparo que recibe el padre, que es letal. El padre trabajó durante muchos años en el diario Clarín, era periodista de profesión. ¿El padre intentó buscar un arma en la casa? No, 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 no. Él no tenía ningún arma al lado del cuerpo de él, ninguna. ¿Qué fue lo que viste cuando ingresaste a la casa? Lo vi al tirado, la nena llorando al lado de él. ¿La nena de qué año? Cuatro, cinco años, cuatro años. O sea, vio a su abuelo, yacía muerto su abuelo. Sí, vio todo la criatura. Ahora, Luis, pregúntale si es una familia tranquila, si es trabajadora, si viven hace mucho tiempo en el barrio, ¿cómo es eso? Sí, esto hace muchos años que viven acá, antes que yo, que veo hace 30 años. Ah, de todo. Sí, sí, fue una familia súper tranquila, la conozco a Sarina de los cuatro años. No, es... Una familia de profesionales, Maju, porque la aversión se difundió en los medios a primera hora del día, no se trató de un ajuste de cuentas, la policía lo tiene identificado a los malvivientes, tenían el dato, que había plata en la sala de la cardióloga, y bueno, hicieron una locura. No se llevaron nada y mataron a una persona. Y los ladrones... Sí, correcto, habían pedido turno por teléfono. Y era una mujer y un varón, y de qué edad? La semana anterior a nombre de Gladys. Ajá. Sí, era una mujer y un varón. ¿De qué edad más o menos? Sí. Creo que ella de 40 y el chico de 19. ¿Algún vecino alcanzó a ver algo? Ah, un menor, para ahí un menor, entonces. ¿Será el hijo de ella? 19. El chico de 19 y ella de 40, qué raro, ¿no? ¿Cómo? ¿Será el hijo de ella? Bueno, no sabemos. ¿Algún vecino vio algo? Sí. ¿Algún vecino vio algo? ¿Fue atraído por los gritos, los disparos? Creo que salieron todos, salieron todos a los gritos de Sabrina. Ajá, claro. Pero no, no creo que haya visto nadie nada. ¿Y ninguna cámara, nada? Hay un paciente que se va, que se va. Hay un paciente que estaba esperando que lo atiendan y creo que se fue en el momento de los disparos. Ah, a veces eso no lo sabía. ¿Estaba adentro del consultorio? No, no creo, porque a esa hora, mirá, la gente no está en la calle. Claro. Sí, chicos, las cámaras de seguridad las tiene la policía. Ah, por eso, perdón. Hay cámaras de seguridad en la casa de enfrente, hay cámaras de seguridad en esta cuadra. A mí me contaron que... Hay más de cinco minutos, más de cinco minutos de las cámaras de seguridad. Tienen todo el recorrido ya identificado de lo que hicieron. Es un Volkswagen Gol color gris que se va rumbo al acceso oeste, pero que no sube al acceso oeste. Da la vuelta a la manzana, va dando vueltas por la zona del barrio y después finalmente huye. Por eso, evidentemente hubo una discusión en el auto o algo pasó sabiendo que había salido mal el atraco. El auto está identificado, el tema es la patente, porque puede ser un auto robado. El auto ya se sabe cuál es. Lo que no se sabe es si lo que hicieron este atraco son los dueños del auto o es alguien que lo robó. Un auto robado, como comúnmente pasa también. Pero entonces, ante la pregunta de NX, si algún vecino vio algo y la señora decía que no, nadie grabó nada, nadie vio nada, porque a esa hora no había gente en la calle, las cámaras de seguridad, como bien decís vos, están en poder de la justicia y van a poder evaluar cuál fue la secuencia de hechos que ocurrió en ese momento, Luis. Ahí va a estar todo. Ahora, ¿es la primera vez que ocurre un asalto tan violento en el barrio? Ellos, unos años antes, lo siguieron, se le metieron seis personas y le robaron todo. Hace unos años atrás y le amenazaron la nenita que tenía dos meses y medio en esa época. Pobre criatura. Pero nunca en el barrio... Así que vio todo la criatura. Ahí fue que nunca en el barrio algo tan trágico. En este mismo lugar, sí. En el mismo lugar, Majo. En el mismo lugar. Nunca tan trágico, jamás. No, no, no. ¿Y el barrio es inseguro? ¿Qué más te dijo Sabrina? Mirá, me contó lo que había pasado. Estaba obviamente muy excitada, estaba a los gritos. Y bueno, ahí esperamos la ambulancia, la policía y ya no entramos más. ¿Y cómo la viste que tenía los disparos en las piernas? ¿Y ella igual pudo moverse, pudo caminar? Sí, se volvió a esta casa porque dicen que uno tiene una adrenalina en ese momento que estás en shock. No sentí nada, ella lo dijo recién. No sentía nada. Ahora estaba con muletas ella. Ahora estaba con muletas porque le dieron en un pie. Le perforaron un pie. Así que, bueno, era un momento terrible, terrible. Sacamos la nena, la llevamos a la casa de unos parientes, después vino la policía, la ambulancia y ya no entramos más. Graciela, ¿crees que el hecho anterior ocurrido hace cuatro años pudo haber jugado en contra para que Sabrina reaccionase de una manera...? Sí, 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 jugó en contra porque la amenazaron la nena con una pistola en la cabeza. Sí, sí, ella no quería que volviera a pasar eso. ¿Por eso la reacción? Sí, por eso la reacción, sí, sí. Iba a defender a su hija, a sus padres, iba a defender eso, a defender la familia. Bueno, de hecho, chicos, Maju, fue emocionante escucharla, nosotros todavía no estábamos al aire, ella se echaba la culpa de que su padre murió, tal vez por la reacción que ella tuvo. Bueno, Luis, muchísimas gracias, agradecerle gentilmente a la vecina que se acercó a hablar con nosotros y ojalá que pronto los agarren y sea justicia, ponen un poco de calma para esa familia en el medio de tanto dolor. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias.